El Gobierno Regional ha adjudicado el Plan Director de Puertos para impulsar estas instalaciones y promocionar el sector náutico. La redacción del plan tiene un plazo de entre 6 y 9 meses. Es una apuesta por el sector turístico de la región y la belleza de la costa. El Plan Director de Puertos tiene como objetivo establecer medidas para impulsar la actividad náutica. Intentar hacer favorecer o mejorar una integración con el puerto, con la ciudad, la ciudad-puerto, intentar mejorar los servicios portuarios, intentar impulsar que el sector puerto esté dentro del crecimiento socioeconómico, forme parte importante del crecimiento socioeconómico de la región e impulsar que donde haya un puerto crezca la economía de la región o del municipio en cuestión. En 2017 la Consejería autorizó 4.000 titulaciones de buceo y embarcaciones de recreo. La recién aprobada Ley de Puertos establece bonificaciones de hasta un 35% del pago del canon para los puertos que organizan regatas o un 10% para aquellos que obtengan una bandera azul. En la región hay 20 puertos, 18 de titularidad autonómica y 5 de gestión pública con 6.000 puntos de amarre.